¡Hola a todos! Hoy volvemos a tener a una invitada especialísima en nuestro canal. ¡Yo quiero hablar yo mal! ¡No, no! ¡Ay, tarde me toca a mí! ¡No, yo, yo! ¡Mejor tú! ¡No, yo! ¡Insisto, insisto! ¡Y el canario, por ejemplo! ¡Regi, chau! ¡Regi, chau! ¡Hola! ¿Cómo están? Ya los extrañaba mucho. Oye, Regi, tú tienes nuestra edad, pero ya eres una veterana de YouTube. ¿Cómo fueron tus inicios? Pues yo empecé a los seis años, pero todo esto de las redes me empezó a llamar la atención desde que tenía tres. Estaba muy pequeñita y pues mis papás no me dejaron, pero ya que cumplí seis, pues lo empezamos a hacer y nos gustó mucho. ¿Qué es para ti lo mejor y lo peor de dedicarte a esto? Pues yo creo que hay muchísimas cosas buenas, pero de las más padres es que puedo conocer a nuevas personas, me invitan a eventos muy padres, puedo conocer a gente muy divertida como ustedes, por ejemplo. Y lo peor, pues yo creo que siempre va a haber personas que tienen críticas para darte y pues hay que saber afrontarlas y ya. ¿Ser youtuber vale como excusa para no hacer los deberes? Ojalá fuera, sí, pero no. Yo creo que, de hecho, mis principales preocupaciones son la escuela, mis calificaciones, los deberes en mi casa. Y pues también está lo de YouTube, que es una gran responsabilidad, pero pues no podemos dejar atrás lo otro. Tenemos una pregunta de nuestros seguidores. Yo creo que algo que es un poco complicado es cuando se nos acaban las ideas de qué grabar, porque intentamos hacer cosas divertidas. Y pues sí, eso es algo complicado, pero siempre se nos ocurre algo nuevo. Bueno, oye, en tus vídeos se nota que tienes una familia muy unida y que os queréis un montón. ¿Cómo de importante es para ti tu familia? Pues la familia es muy importante para mí porque son los que siempre están ahí conmigo, apoyándome, haciéndome reír cuando me siento mal. Los quiero mucho. ¡Qué bonito! De hecho, aparte de tu canal de Soy Regi Show, también tienes uno con tu familia, con podcast y todo. ¿Cómo os organizáis para todo? ¿Cómo hacéis para no pelearos? En plan, yo quiero hablar yo más, no, no, ahí te lo meto a mí. No, yo, yo, mejor tú, no, yo, insisto, insisto, no. Pues es que yo creo que todos tenemos el mismo objetivo y las mismas prioridades, entonces como que tenemos muy claro lo que queremos lograr, pero pues sí, es muy divertido hacerlo. Yo tengo un montón de amigos que sus familias no son como la mía. Tú que eres experta, ¿qué hace a una familia una familia? Además del apellido, quiero decir. Yo creo que el amor, el apoyo, la comunicación, el respeto, la tolerancia y pues sí, todo eso. Yo creo que el apoyo más que nada. ¿Sabes, Mario? Según esa definición, tú y yo podríamos ser familia. Vale, pero sin abrazo. Vale. Un mensaje a todos los niños del mundo que ahora mismo son tus patrañitas. Eso. Pues yo creo que como siempre lo digo en mis videos, que intenten hacer de este mundo un lugar mejor, o sea que, no sé, eliminen las diferencias que existen, pues nos tratemos a todos por igual, nos respetemos y todo eso que haya, pues muchas buenas vibras y quitemos todo lo malo. Muchas gracias por haberte conectado hoy con nosotros, Reggie. ¡Viva los patrañitas! Sí, viva. Sí, los quiero muchísimo. Gracias por invitarme. Me encantó aquí platicar un ratito con ustedes. Estuvo muy cool. ¡Bye! ¡Adiós, bye! Hay que decir bye para ser así, en frente, ¿sabes? ¡Bye! ¿Qué significa bye? No, 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 no. CC por Antarctica Films Argentina